¡Suscríbete al canal! ¡En fin! ¡Otra vez! ¡Siempre estás gritando! ¡Ella me atrapó! ¡Ella me atrapó! ¡Y todo eso! ¿Ella me...? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas de nada? ¡Acabas de decirlo! ¡Despertate! ¡Recuérdame! ¡Ya! ¡No te golpees! ¡No te comprometas! ¡Se ha ido! ¡Ya no sé! ¡Ay! ¡Estás reprimiendo la memoria, hermano! ¿Yo qué? ¡Ocultas lo que te atrapa en un baúl mental! ¡Ah, sí! ¡El baúl! ¡Ahí van las cosas que no puedo soportar! ¿Qué pleo? Bueno, al menos eres consciente de tus acciones ¡Sí! Primero hay que averiguar quién es esa mujer Tenemos que abrir ese baúl No, señor ¡Si no, seguirá pasando! Está bien, no lastimó a nadie ¡Fin, por favor! ¡No! Bueno, ya, tranquilo, tranquilo, no es para tanto, ya ¿Por qué no limpias la cocina? De acuerdo, lamento haber hecho eso Está bien, apenas es la quinta habitación que destruyes este mes ¡Wow! ¡Qué velocidad! ¡Sí! 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 ¡Sí!